Hoy es el Día Mundial, adivinen de qué órgano. ¿De qué? De un órgano que bombea muchísimo. ¡Ah, el corazón! El que tenemos gigantes. El que nos parten. Ah, no, ese no. También. No, ya, perdón, a ver, pero es el Día Mundial del Corazón y tenemos el honor de tener al doctor Marco Alcón. Gracias por estar con nosotros. ¡Bravo, doctor! Es el presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Gracias. ¿Cómo estás, Marco? Gracias por venir. Pepe, pues feliz, feliz nuevamente de estar aquí con ustedes. La verdad es que muy agradecido. Como dices, es el Día Mundial del Corazón, que es el órgano más importante del organismo. Los urólogos dicen otra cosa, pero bueno. Y los gastroenterólogos, sé que también. Pero a ver, platícanos cuál es el objetivo del Día Mundial del Corazón este año. Sí, fíjate que esta es una iniciativa desde el año 2000 a nivel mundial, que es sensibilizar a la gente sobre temas que van relacionados con la prevención de enfermedades del corazón. Evitar el cigarro, fomentar el ejercicio, en fin, una serie de acciones que nos van a ayudar a salvar vidas. Pero este año, México, decidimos enfocarlo mucho a un tema importantísimo, que es salvarle la vida a una persona cuando cae repentinamente. Que hace lo que decimos una muerte súbita. El 80% son en la calle, no son en un hospital. ¿Ustedes saben lo que es muerte súbita? No tengo ni idea, es como si te pala el corazón así. ¿Será como un infarto? No es del tenis, porque también ahí está la muerte súbita, ¿verdad? Pero efectivamente es que una persona que hay inconsciente no responde. Nosotros le hablamos, lo tocamos, y no hay ninguna respuesta del individuo. Que estamos hablando que cada 15 minutos hay una muerte en nuestro país. ¿Tiene algo que ver el estrés? ¿Puede afectarnos para llegar a tener algún mal o algo? Poco, sí tiene que ver, pero tiene más que ver las enfermedades del corazón. Tiene más que ver el infarto, cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica es que no les llegue suficiente sangre al corazón. Que justo la práctica de RCP es lo que va a provocar. Que bombee la sangre y circule la sangre. Fíjense que es muy curioso, antes hablábamos mucho que en la reanimación también hay que dar respiración, pero hemos aprendido que con las manos el movimiento de estar contrayendo el tórax puede incluso favorecer un poco la oxigenación. Pero lo más importante antes de iniciarlas es llamar y pedir ayuda. 9-1-1. Así es. 9-1-1. Nada más, el RCP creo que tiene un ritmo... Es una canción, ¿no? Fíjate que está... Fíjate, justo de eso. Está padrísimo porque a nivel mundial se han hecho canciones que son muy pegadoras. Y decidimos darle un toque mexicano y hoy lanzamos un video que les invito a que lo... Ah, sí. Ya lo verán. Que lo hicieron en forma altruista y súper padrísimo los Tres Tristes Tigres con Inés Ains y es con el ritmo de la canción de la piñata. Vamos a entender el ritmo de la canción. Entonces es hacerlo sin descanso. Sin descanso. En lo que llega alguien. En lo que llega alguien. O sea, casi turnamos. Eso es bien importante porque es muy cansado. Cuando alguien ha hecho RCP no tiene ni idea lo cansado que es. Y hay trucos como es que todo el cuerpo lo dejes caer. No dobles las manos, sino que tu cuerpo te ayuda en el esfuerzo. Y bien importante hacer equipo porque el éxito es... Mientras llega un desfibrilador, mientras llega una ambulancia, mientras llega un personal médico o paramédico capacitado, es poder hacerle... Seguirle dando. ¿Se les puede hacer este RCP desde bebés hasta una persona mayor? Claro. ¿A todo mundo? Hay técnicas específicas en cada uno de estos grupos que mencionas. Pero yo quiero que transmitirle a la gente... Fíjense nada más esta estadística. Si alguien muere súbitamente y lo atiendo en un minuto, inicio las maniobras, tengo un 95% de probabilidades de que se salga. Entonces, ¿qué todos aprendíamos? Si tardo siete minutos, nadie. Bye. Ojo con eso. Tenemos el tiempo encima, pero entonces, Marco, mil gracias. Y que la gente se meta a la página, vean el video en YouTube. Agradecemos este video que han hecho y sobre todo, que en ese nervio puedas llevar el ritmo de una canción que todo el mundo se la sabe. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Pero no así, Pau. No, es así. Con todo el cuerpo. Exacto. Ok, pero hay un curso. Muy bien hecho. Oye, y precisamente eso, ¿hay un curso? ¿Van a impartir uno? Sí, en nuestras redes van a ver. Fíjense que ha sido padrísimo porque queremos romper el récord mundial. Es de 18 mil 500 personas y he recibido una infinidad de videos de todo el país, desde los lugares más recógnitos, improvisando con un cartón, con un plástico, haciendo el mensaje. Esperamos que sí, así sea. Hay cursos muy formales que en nuestras redes pueden consultarlos para aprender a hacerlo perfecto. Qué importante. Pero yo quiero que la gente se quede con esa idea. El que más, el mejor, el mejor persona es el que está enfrente del que se cae. No el mejor doctor. Aunque sea el doctor Pepe Bandera y sea gastroenterólogo. Yo digo, yo fui un pobre súbdito residente de aquí. Pero aprendiste. ¿Cómo se aportaba Pepe Bandera? Ya luego les cuento los pormenores. Esa es otra sección. Gracias. Muchas gracias. Muy agradecido. Gracias.